Gloria, 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 gloria ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Esta virtud ya se grito, alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Todos cantan, aleluya, todos cantan, aleluya. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salió. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Hoy el suelo, hoy el libro, y de la muerte nos salió. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Buenos días a todos. Feliz Pascua de Resurrección. ¿Qué noticia más bonita puede decir? Feliz Pascua de Resurrección. Eso significa que la muerte no tiene la última palabra. Eso significa que estamos llamados a la vida. Eso significa una vida para siempre. Feliz y feliz junto a los brazos del Padre Leo. Les invito a vivir y a gozar esta Santa Misa a la vez que nosotros los sacerdotes damos la bienvenida a todas las personas que se incorporan a las redes sociales o que la puedan ver después de celebrar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre esté con todos vosotros. Con todos vosotros. Con todos vosotros. Pero Dios nos quiere guapitos por dentro. Así que ahora tenemos un minutito para decirle al Señor que perdone aquello que nos aleja de Él, de los demás y de nosotros mismos. ¿Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos? Señor te empiezo. ¿Tú que eres el camino, la verdad y la vida? Cristo te empiezo. Cristo te empiezo. ¿Tú que siempre nos ofreces tu misericordia y tu perdón? Y alabamos a Dios y le invocamos en este día de su resurrección. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria, gloria a Dios en los cielos y gloria en la tierra, a los dones de la gloria, 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 gloria en los ríos y mares, en tiempo y espacio, Cristo libertad, gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria a Cristo que salva y obeda del esforo, amado de Dios. Gloria, 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 repite el universo, los ángeles del reino, la entera creación, gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria Oh Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu nijanismo. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, que renovados por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y precios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra. Primera lectura. Lectura del libro de los aspechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, vosotros conocéis lo que sucedió en toda Utrea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Naceret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diálogo. Porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y de los judíos. A él te lo notaron, colgándolo de un malero, pero Dios lo resucitó al tercer día, y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección y de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solamente testimonio de Dios, lo ha constituido, pues, de vivo y muerto. De él, dan testimonio a todos los profetas, que todos los que creen en él, reciben por su nombre que el perdón de mi pecado. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La piedra del Señor es poderosa. La piedra del Señor es excesa. No es de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra mular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermano, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Valer la levadura vieja para ser una masa nueva, ya que soy un pan de ácimos, porque ha sido inmolada nuestra víctima particular, Cristo. Así pues, celebremos la Pascua, no con levadura vieja, levadura de corrupción y maldad, sino con panes ácimos de la esencialidad y la verdad. Palabra de Dios. Amén. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y al culpable, unió por nueva alianza. Lucharon vida y muerto, en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortales. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venida a Galilea, allí el Señor acuerdo. Allí veréis lo suyo, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana. Y da a tus fieles partes en tu victoria santa. Aleluya, 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 este Señor resucitó. Ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo Así pues, un celebrando la paz con el Señor Aleluya, 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 el Señor Jesucristo Aleluya, 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 el Señor Jesucristo El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer Cuando aún estaba oscuro, y vio la voz gritada del sepulcro Echó a correr, y fue donde estaba según Pedro y el otro testículo, el Padre que Jesús amaba Y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde compuesto Salieron Pedro y el otro testículo y caminó del sepulcro Los dos no harían juntos, pero el otro testículo corría más que Pedro Se adelantó y llegó primero al sepulcro E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró Llegó también según Pedro detrás de él Y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte Entonces entró también el otro testículo El que había llegado primero al sepulcro Vio y creó Pues hasta entonces no habían entendido la escritura Que él había de resucitar entre los muertos Palabra del Señor ¡Gracias! 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 Señor alcalde Señor alcalde Señor alcalde Con usted acogemos a todos nuestros ayuntamientos, subconcejales y concejalas U otras autoridades que estén aquí con mucho gusto Señor presidente de la hermana del santísimo, un miembro y un día destacado para cada uno de ustedes Y especialmente a los niños y a los jovencitos de confirmación que se han hecho presentes hoy En este día tan importante Y nosotros a lo largo de la Pascua Los que rezamos lo que se llama la virtud de las horas Tenemos un himno que se repite durante cincuenta días Que dice así Quien diga que Dios ha muerto Que salve a la luz y vea Si es o no tarea de un Dios que sigue despierto Y la verdad se pregunta dónde Que Dios está sin mortaja Donde un hombre trabaja Y un corazón le responde Y en estos días Ciertamente Yo lo he comprobado que es así Donde un montón de corazones Responden a la llamada de Dios En la celebración del trigo pascual Y Dios está sin mortaja Porque he comprendido Y he experimentado Que hay un montón de hombres y mujeres que trabajan Pero además el trabajo Dice Que nos abre las puertas de Dios Que nos abre las puertas del cielo Porque es un trabajo que sale del corazón Que no tiene factura Porque generalmente Todo lo que hacemos tiene una factura Cuánto vale Cuánto cuesta No, no Este ha sido un trabajo Que he podido comprobar Salve de la mundura De una tradición Veredada por ustedes De sus padres De sus abuelos De sus bisabuelos Es contemplar a Cristo Que se hace servidor en la última cena Que se pone una toalla Y comienza Y comienza A hacer la labor de esclavo Él siendo el Señor A lavar en los pies Aquí ha pasado Y espero que siga pasando Durante cien meses Y hacer la labor de esclavo Consiste en escuchar El más pobre El más necesitado Consiste en prestar a oír Aquel que necesita De nuestra presencia La labor de esclavo Que consiste en acudir Cuando no se nos llama Porque sabemos Que hace falta Que estemos allí No me digan Que eso no es presencia De Cristo Que está sin mortal En donde un hombre trabaja Y un corazón De estar respondiendo Aquí El Viernes Santo Miramos a la cruz Pero una cruz llena de esperanza Donde Dios El Verbo Ha muerto Para que nosotros Tenamos vida No hay amor más grande Que el que da la vida Por sus amigos Y la ha dado por nosotros En las cofrerías En las hermandades Cuántos es difícil Yo quiero entender Y siempre lo he entendido Así que detrás De una imagen O de una procesión No hay Otra razón de estar Sino la de amor Amor A la Virgen Amor a Jesucristo Y saben por qué Porque podía estar En la playa Podía irme De vacaciones Podría ver las cosas Con la tele Y han estado aquí Qué bueno Que han estado aquí He visto La presencia de Cristo Resucitado Emocionándose Emocionándose En cada uno De los pasos Especialmente Especialmente En aquellos Que hacía tiempo Lo sabían Y expresiones Como está ahí Está el Cristo En la columna Que sufrió Haciendo por nosotros Está la Magdalena Que acabamos de escuchar Fue la primera Que recibió El mensaje De la resurrección Y que se lo transmitió A los demás Una mujer valiente Que supo estar A los pies Cuando rugía La tormenta Del dolor Y de la muerte No se escondió Y hoy fue de madrugada Esta mujer valiente A ungir al cuerpo De Jesús Como tantas Mujeres valientes Que hay Aquí En nuestra comunidad En nuestro pueblo Compruebo cada día De esas mujeres valientes Que lo han dejado A todos En su país Venezuela Cuba O Colombia Para venir aquí A trabajar O a estar Con sus hijos Que han venido Antes que ella Mujeres valientes Que sientan Toda esta Comunidad De venezolanos Comunidades colombianas O de cubanos O de otros países Que aquí En la iglesia De los llanos Están en su casa Que Dios les quiere Que en la iglesia Católica No hay barreras Que se cierran Cuatro Que son como nosotros Cuantas mujeres valientes Incluso valientes La concejada Doña Mónica De Cierta Que ha sido valiente Para todos los planteamientos Para decir Sí Lo que haga falta Que bueno Pero también Esa presencia Resucitada En nuestros Vías Cruces Muchos de ustedes Participaron En la iglesia Hemos elevado Y no les importaba Porque había que manifestar A Dios A los cuales aman O el puñito De la bondad Del Santísimo Hasta el Padre Salva Hasta el Padre Salva Ha estado genial Con su servicio Con su amor A este pueblo Después de tantos años ¿Quién pudo decir Que Dios ha muerto? Nos facilitaron Nos regalaron Las palmas Para aclamar A Jesucristo Que entraba Y en la persona De la concejal De jardín Agradezco Ese detalle Que bueno Porque no ha faltado Ningún detalle Ahora recogemos esto Como si fuera Una cosecha Para volverla a sembrar Me decían muchos Que bueno Que bonitas Las posesiones Pero es que Tenemos que ir Aumentándolas No puede quedarse En un fuego artificial Sino todo Que tenemos que seguir Amar A mejorar Y eso se demuestra Con nuestra vida Por tanto Feliz Pascua Comunidad Feliz Pascua De resurrección Que nos anime A vivir El resto del año En Cristo resucitado Por tanto Si alguien Puede decir Que Dios Está muerto Que venga A los llanos Y vea Si es o no Tarea De un Dios Que sigue despierto Que en cada uno De ustedes Hay buen corazón Que lo acoge Para que resucite En miles de gestos Feliz Pascua Muchas gracias La verdad que me ponen colorado Las cosas de ustedes Vamos a expresar Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Tadeció bajo el poder De Poncio Pilata Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Hasta ese día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón de los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Oremos A Dios Padre Autor de la vida Que resucitó A su Hijo Jesucristo Por la Iglesia Para que el reúno Renovándose sin cesar Pueda anunciar Al mundo La vida nueva de Cristo Provemos al Señor Te rogamos a Dios Por los bautizados De la noche de Pascua Para que despojados Del hombre viejo Y los benditos Del hombre nuevo Además de Cristo Perseveren en la fe Que enseñada En el bautismo Renovamos al Señor Te rogamos a Dios Por la humanidad De su fe Para que el Señor Jesús El viviente Encienda en ella La esperanza De la liberación De todo el mal Roguemos al Señor Te rogamos a Dios Por nosotros Que se agarramos En esta Pascua Con el que Con ofrezca a Cristo Vida nuestra Aparecamos juntamente Con Él En la gloria Te rogamos al Señor Te rogamos a Dios Y como nos Recogemos Y pedimos al Señor Por Todas aquellas personas Que en nuestra vida Nos han enseñado A vivir La Semana Santa Que ya no están Físicamente en medio De nosotros Pero que seguro Hoy se alegran De como nosotros Celebramos Que Dios los tenga En su reino Roguemos al Señor Señor escucha Nuestras plegarias Es la plegaria De tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 A que en nuestra mesa tú te haces saltar, en ti yo me ofrezco, Señor, para amar. A que en nuestra mesa tú te haces saltar, en ti yo me ofrezco, Señor, para amar. A que en nuestra mesa tú te haces saltar, en ti yo me ofrezco, Señor, para amar. A que en nuestra mesa tú te haces saltar, en ti yo me ofrezco, Señor, para amar. Y a la hora más pobres comida tendrás, en ti yo me ofrezco, Señor, para amar. A que en nuestra mesa tú te haces saltar, en ti yo me ofrezco, Señor, para amar. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre y a todo poderoso. Rebosantes de gozo pascual ofrecemos, Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta a tu iglesia. Por Jesucristo nuestro, Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. La verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desporta de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo, cielo y tierra están, llenos de ti, llenos de ti, y bendito el que viene. Señor, Dios del universo, cielo y tierra están, llenos de ti, y bendito el que viene. Señor, Dios del universo, cielo y tierra están, llenos de ti, y bendito el que viene. Que nos bendito el que viene. Señor, Dios del universo, cielo y tierra, llenos de ti, y bendito el que viene. De manera que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo oficial, tomad y comad todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebéd todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y revivida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el pavo Francisco, con nuestro obispo Bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también todos nuestros familiares y amigos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos vosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. ¿Sabes una cosa? Yo me llevé una gran alegría al ver a gente de Agual, como Abel, como Carmen, que formaba parte también de toda la comunidad, que Abelán es un pecho, aunque tengamos varias parroquias echando una mano. Y de eso le trato, de que entre todos pongamos nuestro granito de alegría. Y alegra el testimonio precioso que dan las religiosas, que incansablemente trabajan para tener la parroquia así de linda cuando ustedes han llegado. Alegra enormemente de él en la comunidad, pues como crece, fíjense, hasta en donatricio, que todos los días está ahí como si fuera un guardia y oscurado, pero que quiere estos ricos, y los quiere de verdad. Y le doy gracias a Dios por él. O hasta el bueno del compañero Esteban, que tiene cara de, y lo es, de un padre, de un buen padre. O de los niños, o de los capequistas, la gente que trabaja en Cáritas, de eso se trata. Entonces así podemos rezar con propiedad esto que rezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Háganos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra sufrencia, como también nosotros perdonamos a los que nos sufren. No nos dejen caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor. Concedernos la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Venga a nosotros, Señor Jesucristo. Que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. El siglo nos va a estar presidiendo durante 50 años. Cuando tengan un ratito, acérquense, mírenlo. Es una pintura al óleo, que a todos los que pasen por aquí, les va a recordar nuestros 500 años del año jubilado. Que esta parroquia no tiene dos días, sino 500 años. Como con el sabor de lo heredado, con el sabor de 500 años, como lo hicieron nuestros mayores, dado fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es el Señor resucitado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios, los llamados a la cena del Señor. Amén. Amén. Concibido de gente en mi casa, en una palabra de tu vida, hasta la paz. Pero como ven, la iglesia tiene otra disposición, entonces pueden venir por el centro, para acomodar, por la vía saca, se llama, o por cada uno de los lados, cuando más próximos que estén, se van a sacar. Gracias. 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 Jesús resucitará Toda la paz con su palabra Que el gozo vuelve al corazón Con su espíritu de amor Nuestra vida tomeará Ya Jesús resucitará Su amor, su amor, su amor dejará Su fuerza nos empujará Que será Guía y luz Esperanza en cual pareza Porque el que resucita hoy Que él vive en el cielo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!